La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, en esta oportunidad les queremos traer las cualidades y las riquezas tan lindas de nuestros jóvenes en todo el país. Es una maravilla, cada vez me admiro más. Qué lindos jóvenes, qué buenos jóvenes que tenemos también nosotros. Y que ya están haciendo muchas cositas, evidentemente, que también ellos se están afianzando. Y necesitan la fuerza que nosotros, los mayores, los educadores, tenemos que apuntalar en el corazón y en la vida de ellos. Sobre todo con los valores, los principios que necesitamos para nuestra sociedad. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo se encuentra visitando la ciudad de Hernandarias. Y se acuerdan que anteriormente en otro de los programas estábamos diciendo, y yo también ahí aprendí, que Hernandarias llevaba el nombre de Tacurupucú. Es tan interesante ir conociendo. Y sobre todo también que nosotros podamos mirar en estos lugares de nuestro país, en estas ciudades tan hermosas y tan lindas, cómo los jóvenes siguen apostando por el futuro, pero ya comenzando ahora en el presente. Bueno, vamos a presentar. Aquí les tenemos a estos jóvenes y ellos mismos se van a dar a conocer. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podés presentarte? Así te vamos conociendo también. Y todos los papás y todos los otros jóvenes que participan hoy de nuestro programa. Hola, Padre. Mi nombre es Bianca Fernández. Tengo 17 años. Soy de Hernandarias. Estoy culminando mis estudios también. Del tercer curso en el colegio Juan Pablo II, que sería el colegio de las hermanas. Las hermanitas. ¿De qué congregación son las hermanas? Son de la congregación hijas de la misericordia. Hijas de la misericordia. Bueno, y vos sos misericordiosa ya también ahora. Aprendiste. Sí. ¿De qué año vos estás, Bianca? Estoy desde el... ¿Prescolar o no? Jardín. ¿Jardín? Sí. O sea que pasaste toda tu vida. O sea que vos sos buenísima. Soy fiel a mi colegio. Fiel a tu colegio, pero lo que aprendiste, digo. Vos sos buenísima. Buenísima. ¿Cuántos son en tu familia? La verdad es que soy hija única. ¡Hija única! Entonces son muy misericordiosas con tus padres, ¿verdad? Porque no sos para mi marita ni nada, Bianca. Soy. Menos mal que me acepta eso. Porque alguna vez me dicen, no padre, mentira. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuántos años viene a hacer eso? Como 12 o 13 años, ¿verdad? El jardín. ¿Verdad? Hay que sumar, ¿verdad? Hasta el noveno, el décimo con el jardín, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, ¿y qué tal esta experiencia? ¿Te gustó? Porque ahora estás terminando. Pero, ¿cómo te sentís ahora que ya está ese aire como diciendo bye bye, colegio, bye bye, compañeros? La verdad es que pensando muy bien me deja muy triste. Porque todas las cosas que pasé en este colegio, le voy a extrañar a las hermanas que se volvieron mis amigas. ¿Ah, sí? Sí. Pero hasta tus amigas nomás. ¿Ah, no? ¿Por qué vas así te reina? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, verdad? Sí. ¿Nunca pensaste vos en hacerte monjita como ellas? No. Nunca. No, decirlo así directo. Bueno, está bien. Es todo una vocación eso, ¿verdad, Bianca? Bueno, ¿y ese nombre? ¿Por qué Bianca? Porque aquí ustedes están cerca de Brasil. Vos tienen que ser Branca. La verdad es que según mi mamá me comentó, ella quería llamarme Blanca. Ah, Blanca, sí. Porque yo era muy blanquita cuando nací. ¿En serio? Y ya ahora me doy cuenta que sos blanquita. Y... Hasta ahora. Y la verdad es que no sé exactamente por qué decidieron por Bianca. Ya, Bianca. Bueno, y vamos. O sea, antes de que quisieron darle un toquecito especial, ¿verdad? O si no viste que están esos errores. Antes pues se escribía con máquinas de escribir. Y viste que la L está cerca de la I, aprieta en vez de la L, la aprieta en la I, y B en vez de la L es blanquita. Y salió Bianca. Y salió Bianca. Y al final salió negro ahí el asunto. Muy bien, Bianca. ¿Cuántos años me dijiste? Diecisiete. Diecisiete. Bueno, compañeras, ¿de cuántos compañeros tenés en tu curso que están terminando ahora? Yo estoy en el turno tarde y estamos en los cinco. ¿Quince? Ah, son dos turnos. Dos turnos. Mañana y ya. Mañana y ya. Qué lindo. Bueno, ahora vamos a pasarle el micrófono a tu compañera que está ahí al lado. Y vamos a escuchar su nombre, cuántos años, etc. Juan. Hola, padre. ¿Qué tal? Yo soy Milagros López y tengo diecisiete años. Estoy estudiando también en el colegio Juan Pablo II. O sea que Bianca es mi compañera. Ah, sí, su compañera. Del mismo turno. Somos del mismo turno. Y se sientan al lado. Casi. Ya le estoy pillando todito. Y ustedes son las que siempre hablan más en la clase también. Y vamos a aceptar que es así. Vamos a aceptar. Siempre hablamos entre todos. La verdad que somos un grupo muy unidos. Y prácticamente siempre estamos todos juntos. Porque la verdad que no somos lo mucho. Somos solo quince. Son quince. A la mañana, por ejemplo, si no me equivoco, son cuarenta y cinco alumnos. Veinticinco. 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 Exámenes de la segunda etapa del año pasado tuvimos que venir. Ya. Algunos optaron todavía por quedarse en virtual y otros para venir a rendir presencial. Entonces. Y vos estudiaste este milagro por día sin internet, virtual. Sí. Yo también estuve virtual. Pero para poder rendir en el segundo año, porque estoy en el tercero ya también último. Claro. Ahí sí opté por venir a rendir presencial. O sea, ese era optativo. Les daba la posibilidad. Sí, era optativo. Y vos, si vas a evaluar un poquitito así tu rendimiento de esos dos años de pandemia, virtual y presencial, ¿cuál valorás más para estudiar con seriedad? Y la verdad que depende de cada uno. Porque hay muchos que decían que en virtual no se tomaba en serio. Sí. Pero depende de vos. Porque la verdad que hay muchas posibilidades donde vos puedas copiar todas esas cosas si no querés estudiar. Por eso te estaba diciendo. Obviamente. Pero ya depende de cada uno. Porque al fin y al cabo se tenía que volver en algún tiempo y se iba a notar mucho si es que vos en virtual no más tenías buenas notas. Y después al volver todos se iban a dar cuenta si es que realmente estudiaste o no estudiaste. Claro. Eso es si es que condicionar. Me dijiste. Ahora te hago la pregunta. Vos, ¿qué tal? Y la verdad que al principio a mí me costó muchísimo cuando fue virtual porque sentada por cinco horas, tener muchas tareas, tener muchas tareas, era muy cansativo. Y cuando estábamos en el colegio, estamos con los compañeros, nos reímos. Entonces es como que el tiempo pasa más rápido. Ya. Entonces. Pero ¿cuándo se hace más la tarea? ¿Cuándo es virtual o cuando uno está ahí entre los compañeros? ¿Cuándo se estudian? La verdad que no sabría realmente decirte porque yo. Ni lo uno ni lo otro. No, claro que sí. La verdad que en virtual había muchas tareas también, así como en pretensión. Porque ahí pues nadie te molesta, nadie te dice, nadie te está tirando tu cuaderno, esto, dame que te voy a copiar. Sí, pero ¿sabes cuál era el problema? Que teníamos nosotros una plataforma que se llamaba Classroom en donde subíamos las tareas. Sí, claro. Y ahí si es que pasaba el horario donde te ponían, ya era un punto menos. Y un punto menos ya es mucho. Claro. Porque te atrasabas en tres tareas y tres puntos ya es. Y esos tres puntos ya puede ser. Vos nunca te atrasaste en tus tareas. Te voy a contar. Una vez. Ay, 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 vamos a ver. Una vez teníamos más o menos cuatro tareas por subir a Classroom. Y yo quería terminar los cuatro para subir todos de una vez. Claro. Y yo cuando eso todavía no tenía computadora, solo tenía mi celular nomás porque era al inicio. Sí, sí, sí. Y mi celular se apagó de mí justo cuando yo iba a entregar y ya no se prendía. ¿Quién quedó sin atendido o quedó sin saldo? Sin batería. Se tragó de tanto que estaba cargado, ya se apagó de mí. Entonces no pude subir las cuatro tareas y cuatro tareas atrasadas tú ves. Ay, ay, ay. Y fue tan estresante. O sea que hubo un caso, pero no, era por mala voluntad. O sea que hoy hiciste tu tarea. La verdad que siempre trataba de... El problema fue problema técnico. Exactamente. Como dicen nuestros técnicos del fútbol. Es un problema técnico nomás. Perdimos, pero estamos contentos. Bueno, vamos ahora entonces. Gracias, Milagros. Vamos a la presentación. Aquí tenemos un compañero. ¿Cómo te llamas? Hola, padre. Yo soy William. William. Y vos, ¿qué colegio? ¿Qué curso? ¿Cómo estamos? Yo soy acá del colegio Juan Pablo y estoy tercer curso. Mi último año también. Y mis compañeras son Bianca y Milagros. ¿Vos también estás turno tarde? Sí, turno tarde. ¿Y cuántos compañeros son ustedes los varones? Y estamos cinco varones, si no me equivoco. ¿Cinco varones contra...? ¿El que son las mujeres? ¿Doce? 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 ¿Doce contra cinco? Sí. ¿Y qué tal, sé? Todo bien. Todo bien. La verdad que súper bien. Sí. No, es que le da capete ahí las compañeras. Bueno, la verdad que... No queremos, dice decir todo. Sí, pero... Se quiere, se aprecia. Sí, claro que sí. Es por nuestro bien nomás. Ya. William, ¿y cuántos años que vos estás en el colegio? Yo entré en el primer curso. Con este año ya son tres. Ah, ya. Sí. No, primer año entonces. Primero, segundo y tercero de la... Sí, sí. ¿Y por dónde estuviste antes, William? Y acá en el barrio nomás. En el barrio nomás. Pero vos sos aquí de Hernandarias. Nací en Ciudad del Este, pero... Ah, Ciudad del Este. Ya, y después vinieron ahí. Ya. Bueno, entonces así nosotros estamos compartiendo con estos jóvenes. Estamos en la ciudad de Hernandarias. Con estos jóvenes que están estudiando en el colegio de las hermanas de la... ¿Cómo se llama? De la... Hijas. Hijas de la misión. De la... Mí... Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con estos jóvenes maravillosos. Estamos en Hernandarias. No se olviden, queridos jóvenes, queridos papás. Invítenos también, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos recorriendo, estamos visitando también de nuevo después de la pandemia. Nos quedamos todos en casa y ahora tenemos que volver a salir. Y sobre todo porque en todo, en todo, en todo el Paraguay, en nuestro país, existen jóvenes tan buenos, tan lindos. Y sobre todo con proyectos, con ideas tan positivas. Ya para el presente, que lo están elaborando, para dejar un cimiento lindo, ¿verdad? En el pasado, como se dice, pero que nos proyecta hacia el futuro. Bueno, yo quisiera... Aquí entonces le tenemos, a ver un poco si recuerdo, Bianca... Bianca Nieves, ¿verdad? Blanca Nieves. Bueno, después le tenemos a Milagro, el milagro de Dios. Bueno, y le tenemos a William, ¿verdad? Entonces, a estos tres jóvenes que participan con nosotros. Y nos hablaban un poco de su realidad, dónde están, qué están estudiando y cómo también ellos afrontaron esta situación de la pandemia, ahora de los estudios. Pero ahora yo quisiera saber algo más. Este, con respecto a las actividades como jóvenes que realizan aquí. Vamos a comenzar con William. ¿Qué otras cosas ustedes realizan en su colegio o con los jóvenes o en su parroquia o en su grupo? No sé. En las posibilidades que les ofrece aquí la comunidad, ¿cómo se dice? De la sermán. Hernandariense. Así se dice. Hernandariense. ¿Qué otras posibilidades ustedes tienen? La verdad, aparte de estudiar y de tener acá el colegio, el colegio cuenta con un grupo de jóvenes que se llama Joframis. Y yo formo parte de ese grupo donde soy el animador y vengo acá para poder hacer a los jóvenes conocer más de lo que es Dios y así también para poder que ellos puedan distraerse y saber convivir con los jóvenes de bien. ¿Cómo es el nombre entonces, William? Joframis. Joframis. Entonces, jóvenes. Jóvenes franciscanos misericordiosos. Joframis. Milagros. ¿Y vos también perteneces a ese grupo o no? Sí, yo también. ¿Conocés que existen? Claro que sí. Yo también soy parte del grupo juvenil. Ah, sos parte también. Exactamente. Solamente que a mí nomás me cuesta un poco más participar, ya que yo soy un poco de lejitos. Y como ya mencionó mi compañero, el grupo se llama Joframis, que también nosotros, o sea, se pretende guiarnos por las obras. Es como tomar como ejemplo lo que sería San Francisco de Asís y también María Petkovic. Ya. Y justamente de eso se trata. ¿Cómo hacen eso ustedes, Milagros? Ahí cuando me dijiste San Francisco de Asís y María Petkovic. O sea, ¿tienen algún itinerario, tienen algún librito que siguen, que leen, que estudien, que le conocen? O algunas, no sé, características especiales. Sí, bueno, el colegio, las hermanas, por ejemplo, justamente María Petkovic fue la fundadora prácticamente de... ¿Ella de dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es la hermana esta, Petkovic? ¿Dónde nació? De verdad. Ah, aquí ya hay una que sabe, ah, vos te quedaste en milagro, así como congelado. Y vos, William, que es su animador, ¿no te quedaste congelado? ¿Sabías? No, creo que sí. ¿Dónde nació? En Croacia. Ah, Croacia, bueno. ¿Y en qué parte de Croacia? Ahí le gané. Sí, ese ya no te voy a tener de ver esa parte. Ahí sí. Bueno, vamos a tener que preguntarle a la hermanita entonces. Sí, a la hermana. Espálato, ¿eh? Tiene que preguntarle ahora, Espálato. ¿Sea gente? No sé. Esa es la capital. Tampoco. Bueno, entonces tiene que aprender por eso. Bueno, ¿y vos, Bianca? Y yo también formo parte del grupo juvenil. Ah, pero entonces todo forma parte de ese grupo, ¿o no? Sí. La mayoría. ¿Ustedes dijeron que son... ¿Cuántos dijeron que son en el tercero de la media? En el turno tarde, 15. ¿15? Sí, ya. De los cuales, ponerle que más o menos la mitad están en... ¿La mayoría de la media? Sí. De tu... De mi curso. De tu curso. Sí. Ya. De 15, entonces la mitad, ¿cuánto sería? ¿Ocho, siete? ¿Siete y medio? Sí. O sea que hay alguno que va y que viene, más o menos. Es el siete y medio. Oye, dijiste que más o menos eso, ese y medio. Sí, exactamente. Parece que no entendieron tanto el chiste usted. ¿O sí? ¿Eh? Más o menos, dice. Y a vos, ¿qué es lo que te gusta más, Bianca? Ahí del grupo que les ofrece y conociendo a Petkovic o a San Francisco. ¿Qué más acentúan ustedes? ¿Le conocen más a San Francisco o le conocen más a María Petkovic? La verdad es que más a María Petkovic. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque es una hermana, porque es una mujer. Y la verdad es que sí. ¿Y ustedes, William, le conocen más a Francisco? A María Petkovic también. ¿También? Porque acá en el colegio siempre solemos tener concursos sobre la vida de María Petkovic. ¿Y cómo es que no saben dónde nació si hay concurso y todo? ¿Quién ganó? Pero la verdad que solo te... ¿Querés que te diga quiénes ganaron? Porque fueron dos. A ver, decime. Bianca y William. Bueno, entonces a Bianca. ¿Ustedes lo ganaron? Sí. Y ahora se aplazaron conmigo. ¿Dónde nació? Entonces le voy a insistir con eso. El país nomás. El país sabemos que es Croacia. Y si yo les pregunto, Bianca, ¿dónde queda Croacia? O vamos a eliminarnos también ahí. ¿Qué tal andamos con geografía mundial? Europa. ¿En Europa? Bueno, Europa oriental, occidental, norte. Eso ya te voy a decir. Bueno, qué interesante entonces. Bueno, así entonces estamos aquí con Bianca. ¿Vos ganaste entonces ese concurso? Sí, con él. Con William. ¿Y cómo era, cómo se presentó ese concurso? ¿Cómo hicieron? La verdad que el concurso donde nosotros ganamos era sobre la vida de San Francisco. Ya. No. ¿Cómo? El de María Petkovic. Yo no participé. Ah, vos no participaste. Ah, o sea, él ganó eso de San Francisco. Entonces te voy a preguntar eso de San Francisco. ¿Dónde nació San Francisco? Ahí te aplazaste. Bueno, a ver las compañeras si saben dónde nació San Francisco. Aplazada. San Francisco de a... Así. Así. ¿Viste que sabían? Sí, sí, sí. Ustedes olvidaban, se pusieron todo nerviosos. Porque el país iba a decir que me digo, le está forzando. Viste que la verdad que a veces los nervios, los nervios traicionan. Sí, los profesores le disigieron tanto como el pañero. Bueno, qué lindo entonces. Esto entonces estamos compartiendo. Aquí nosotros estamos en Hernandanias. Le invitamos a todos los jóvenes, a los colegios y en fin, a todos ustedes, queridos papás, también animen, entusiasmen. Veamos todas las cosas lindas, maravillosas que hacen nuestros jóvenes. Ustedes saben que en la medida en que nosotros también les acompañamos, ellos van creciendo y van haciendo maravillas. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo nosotros en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí los tenemos, estos jóvenes maravillosos del grupo. ¿Cómo me dijeron, Bianca? ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Joframis. Joframis. Bueno, y explícame un poco bien, porque mirá que San Francisco, ya sé ya, ¿dónde nació San Francisco? En Asís. Asís, bueno, vamos a aprender. Yo le voy a tener que enseñar entonces San Francisco de Asís, chiquitito decimos nosotros. Bueno, nació en Italia, muy bien. A ver, le voy a hacer otra pregunta, otra preguntita. Dice que San Francisco preparó una vez el pesebre, el pesebre. Y dice que a la noche del 24, entre 24 y 25, dice que el mismo niño Dios, dice que se apareció ahí en ese pesebre. ¿Viste? Así ustedes me miran. ¿Quiere decir que no sabían ustedes esa historia? No, esa historia no. ¿Y cómo es que yo les cuento eso a ustedes? Bueno. Y seguí nomás, padre, para poder conocer más a nosotros, ¿verdad? Y ahora sí, por eso lo voy a decir, porque tienen que conocer. Claro, y le van a decir a las hermanitas que ustedes tenían que aprender eso, ¿verdad? Y el lugar se llama Greggio. ¿Cómo se llama? Greggio. Greggio, en Italia, ¿verdad? Ahí entre las montañas. Entonces hay una cueva y así más o menos él pensando. Entonces preparó, se le ocurrió, ¿verdad? Pero todo era en vivo y en directo, ¿verdad? El burrito, todo eso. Y puso como diciendo que aquí nazca el niño Dios. Y dice que en esa noche se apareció. Imagínense. Y de ahí viene toda la tradición, ¿verdad? Del famoso tesebre que nosotros hacemos también. En todas partes del mundo se hace eso. Bueno, mira, yo no sabía eso. Bueno, ahora ya sabemos, ¿viste? Anotado. Bueno, pero yo quiero que ustedes me enseñen ahora. Y enseñenme un poco, Bianca, qué ustedes hacen en este grupo. Qué objetivo tienen. Qué es lo que buscan. Les ayudan también para algo. Los jóvenes están entusiastas con ustedes. Y la verdad es que, padre, como te había dicho hace rato, William, Joframi es una sigla que significa Jóvenes Francistanos Misericordiosos que nació del carisma de las hermanas, de la misericordia. Ustedes tienen lo que parece de su camiseta, lo que estoy viendo. Sí, sí. A ver, no puedo. Sí, acá está San Francisco. Ah, mirá para San Francisco. Y ahí está, a la cuenta. Y todos usan el mismo, parece, ¿verdad? Sí, así mismo. A la cuenta. Qué bien, ché. Bueno, y después, ¿qué más milagro de eso, de lo que dijo ya Bianca? Y nuestra misión sería evangelizar y también evangelizarnos a nosotros. Y justamente hace rato me habías preguntado también qué características nosotros de San Francisco, de María Petkovic, pretendemos también poner en práctica, poner en práctica, también como es la humildad, que es algo muy importante, también las obras de misericordia, como te había mencionado. Y es muy interesante porque hay algunos que sí que les interesa mucho, pero también otros que van por el camino que sí, que no, pero nuestra misión es poder ayudarles también a ellos y también nosotros que somos jóvenes también. Claro. Y yo creo que es más, ellos así nos escuchan más porque nosotros somos como de sus edades también. Entonces compartimos, nos reímos y creo que ahí ellos aprenden más y pueden tomar en serio. Bueno, ¿y por qué? Si Bianca, justamente, espera, le digo eso, después te dejo el micrófono. ¿Por qué justamente este programa se llama Jóvenes para los jóvenes en familia? Pero justamente por eso que vos dijiste, porque los jóvenes, y ahora por ejemplo los títulos están así, le están escuchando a ustedes, por eso que quiero que les comuniquen lo que ustedes saben. Bueno, Bianca, vos querías comunicar algo, ¿qué ibas a decir? Otro de los objetivos del Grupo Juvenil también es aumentar la fe en los jóvenes y también en nosotros que somos miembros de ese Grupo Juvenil y yo que soy coordinadora del Grupo Juvenil. ¡Hala cuenta! Entonces yo estoy hablando aquí, coordinador William. Yo soy el animador. Animador. ¿Y qué es animador y coordinador? Porque ahí ya me dejaron fuera off-site. Bueno, está primero nuestra asesora, que sería la hermana Miriam. La hermana Miriam que está en el colegio. Después está la coordenada, ahora que sería yo. Sí. O sea, en el orden de mando es la hermana Miriam. Sería lo que formamos parte. Sería la dictadora. Sí. ¿Eh? Sí. La dictadora. ¡Ay, qué su mío! Yo quise hacer un chiste y vos me decís lo que sí que él lo hace. Es una hermana dictadora, pido. Ay, bueno, cállate, no manches. Bueno, ¿y la coordinadora es una dictadora? La verdad que es la cabeza de todo. ¿Del grupo? Sí. Animadora. Ella es la que nos guía en todo lo que tenemos que hacer, ella es la que nos avisa cuando tenemos los encuentros, cuando tenemos reuniones, cuando vamos a vernos de campamento, qué actividades hacer y después yo anoto todo eso y soy la que le informa al resto de los colegios. O sea, ¿vos sos coordinadora y secretaria entonces? Sí, ambos papeles cumplí. ¿Ambos papeles? Sí. 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 Y vos milagros, ¿en qué papel cumplí ahí? ¿Qué milagros haces? ¿Qué milagros ahora? ¿Verdad? Pero, como te digo, entre todos nos ayudamos porque como somos compañeros, pues entonces prácticamente nosotros nos unimos así para los otros jóvenes porque son un poco menorcitos de grados menores. Ah, ¿ustedes animan entonces a los otros grupos? Sí. Exactamente. Ah, ya. No tengo un nombre de coordinadora ni de animadora, pero también... ¿Cómo que usurpás el puesto de los otros? Tampoco así, ¿verdad? Porque no vengo, prácticamente no vengo porque estoy lejos, pero trato de ayudar desde mi casita también porque hay veces que en las actividades necesitamos, por ejemplo, si vamos a hacer alguna actividad para el fondo, en esas cosas, lo que trato de colaborar muchas veces. William, y vos como animador, ¿qué es tu función? ¿Qué significa ser animador? Animar. ¿Animar? Bueno, ¿y cómo animas? ¿Cuál es tu estrategia? En las reuniones, en las reuniones que tenemos. Yo suelo a preparar dinámicas, prepararles así juegos donde puedan, o sea, darles conocimientos sobre María Petco y San Francisco, juegos así donde ellos puedan convivir como jóvenes que son y poder conocerse más así también ellos ambos. Y así, claro. Y ustedes ahí como animador, sobre todo, vos les llamás, les convocás cada tanto, cada semana, cada mes, ¿cómo hacen? Y la verdad que nosotros tenemos un día especial donde nos encontramos, que serían los sábados. A todos los sábados, o sea, una de las semanas. Una de las semanas. ¿Y dónde se encuentran ustedes? ¿En la casa de los compañeros o en el colegio o en la misión? Realizamos acá en el colegio. En el colegio. Los encuentros, sí. Ya. Bueno, y dice misionero, me dijo. Jo, fra, mis. El mi es, ah, o misericordioso. Misericordiosos. Misericordiosos. Ah, ya, ya. ¿Y cómo ustedes muestran que son misericordiosos? O sea, ¿qué quiere decir ser misericordiosos? Y, a ver. Practicando las obras de misericordia. Bueno, ¿y cómo practican esas obras de misericordia? ¿En qué consiste? ¿Cómo ustedes muestran que verdaderamente son misericordiosos y corazón abierto para con los demás? Realizamos actividades como ir a visitar a los enfermos. Ah, eso es lo que quería escuchar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que realizan? A ver, díganme, ¿qué es lo que hacen? Ahora, por ejemplo, estamos planeando, o sea, tenemos, queremos hacer, tipo, una merienda así para los niños, para el Día de los Niños. Dale, hago. Ah, sí, hacerles jugar, darles de merendar, y si se da, o sea, si se da, si da en nuestras posibilidades, de darles algún obsequio para que ellos puedan sentirse queridos. Porque justamente hay muchas veces que hay niños que no tienen también esa oportunidad de pasar su día, ¿verdad? Porque cuando son chiquititos es muy divertido para ellos que alguien también se recuerde de ellos, y justamente eso es lo que pretendemos para que ellos también puedan disfrutar de su día, divertirse, y esas cosas. Bianca, ¿hay otra institución, otro colegio religioso por aquí, por Hernandarias, además de las hermanitas de la Misericordia, o no? Hernandarias, solo Juan Pablo II, y después los otros son del Estado, el colegio. Hernandarias, solo Juan Pablo II, y después los otros son del Estado, el colegio religioso por aquí, y después los otros son del Estado, el colegio religioso. ¿Cuánto misionar? Usted va a decir que se va mucho también con eso de misionar. Ah, bueno, por eso la misericordia es misión. Sobre todo, misericordia, al mísero el corazón quiere decir, eso quiere decir, mísero corcordis quiere decir corazón, el corazón mío que se vuelca hacia quién, hacia el mísero. ¿Quién es el mísero? San Francisco, el pobre, ¿entiendes? Bueno, viste que es muy lindo lo que ustedes están haciendo entonces. Bueno, entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Nyan de Yarañe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes y en esta oportunidad, ustedes se dan cuenta, queridos amigos, queridas familias, queridos jóvenes, aquí estamos en Hernandarias con Bianca, Milagros y William. Jóvenes, ellos pertenecen al Jóvenes, Jóvenes franciscanos, misericordiosos. Ahora dije bien, ¿verdad? Sí. Pero tiene que ser también misericordiosos, que quiere decir misioneros también, abrirse a los más necesitados como San Francisco y sobre todo María Petkovic, que tenía también esa alma. Pero justamente cuando uno tiene misericordia, ¿verdad? Cuando tiene ese amor, el mísero. Esta es una palabrita bíblica profundísima, geser, se dice en hebreo, ¿verdad? Geser, que quiere decir el donarse, es la generosidad total de la entrega de Dios hacia su pueblo. Entonces, estamos hablando con estos jóvenes que nos cuentan su experiencia de los grupos en el Jóframis. Y por eso, queridos jóvenes, mira, lastimosamente, les gusta hablar con ustedes, Bianca, Milagros y William. Pero nuestro tiempo también va terminando, lastimosamente, ¿verdad? Así es la vida, ¿eh? Pero queremos escuchar después un mensaje de ustedes. Milagros, ya tenemos, vamos a querer hablar. Ansiosa ya, ya. ¿Qué vamos a decir, Milagros? Te escucho. A ver, fuerza. Bueno, quería decirle a todos esos jóvenes que nos están viendo, también a los padres que incentiven a sus hijos para que también participen en algún grupo, para que puedan vivir también esta experiencia, conocer un poco más y darles oportunidad, porque es algo muy lindo vivir todo esto, porque también, no sé, creo que vivís más feliz, más contento, tenés otro rostro, cuando, por ejemplo, a mí es muy satisfactorio ver a niños riendo, gracias a nosotros, porque, no sé, ellos son unos tesoritos que merecen disfrutar de esa niñez y, nada, que le den esa oportunidad para vivir esta experiencia que es muy linda. Esa experiencia que vos estás diciendo, Milagros, es siempre dentro del colegio, con los más chiquititos, a quienes a ustedes le van enseñando, animando. Así mismo. Ya. Bueno. Y, William, ¿ustedes salen también ahí afuera, van a los barrios más pobres, más carenciados, a hacer algo, a repartir chocolate, caramelos, o jugar con los niños, pasar el tiempo? Sí, claro que sí. Siempre solemos ir, a veces, también, con la hermana, a invitar a jóvenes para que puedan venir a asistir de nuestra reunión. Ah, ya. O sea, que no está cerrado solamente a ustedes. No, está abierto para el pueblo. Bianca, tu mensaje, ¿y funciona todo esto? La verdad, el mensaje que yo le dejo a los jóvenes es que abran su corazón, que no se mantengan ahí encerrados ellos. Les invito a que vengan al grupo para poder conocer nuevas personas, porque también solemos irnos de campamento a otras ciudades, hacernos nuevos amigos, ganamos más conocimientos, y también, como había dicho anteriormente, que abran su corazón, y se den la oportunidad de conocer más sobre lo que es la vida cristiana católica. Claro. Bueno, y dijiste que se suelen ir con los jóvenes, etc., a otros lugares. ¿Dónde, por ejemplo, vos, Bianca, fuiste a parar con este grupo? La verdad que en los dos campamentos que yo participé, que yo me fui, fue en Uicuy. Uicuy, los dos. Los dos. ¿En Uicuy? Sí. ¿Ahí en la ciudad misma de Uicuy o alrededor de Uicuy? No, en la ciudad misma, todo uno y otro. ¿Y dónde hacían? ¿En el colegio o hacían en alguna casa, en alguna quinta? El primer campamento fue en el colegio. ¿En un colegio? Y el segundo fue en un, no sé cómo. En un establecimiento. En un cerro. En Francia, en un cerro. En un cerro. Sí, por eso, porque cuando me dijiste campamento, por eso quería saber, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos. Y vos, Milagro, ¿dónde participaste? ¿Participaste alguna vez de alguno de estos encuentros? Te voy a contar algo triste. A ver, ¿eh? Triste, triste. Ay, ay, ay. Bueno, pero vamos a escuchar. Bueno, yo desde el primer año recién que estoy en el colegio. O sea, primero, segundo y tercero, la media. Tres años. Exactamente. Y como el primero y segundo prácticamente fue todo pandemia, no... Ah, por eso triste. Ah, bueno. Entendí. Ya estoy respirando. Bueno, ¿qué fue? Y en donde hace poco también hubo, pero no pude participar porque yo iba a estar también de viaje con mis padres, entonces no pude participar. Ah, no. Entonces ahí se truncaban los tres campamentos. Así. Pero, ¿esto, Milagro, sigue o ustedes terminan el colegio y también termina Hoframis? Y la verdad que esto no tiene un tiempo... ¿Qué? Vamos a decir para que termine, claro que no. Continúa. Continúa. Ya. Depende de cada persona. Así también. Depende de nosotros. No tiene un tiempo límite en donde... Hay, por ejemplo, William, hay algunos que son así ya de tiempo remoto que están... Y la verdad que sí, hay que ya no están en el colegio y siguen participando. Que siguen participando, que ya no están en el colegio y siguen participando. Y vos, ¿dónde participaste, William, en alguno de los campamentos? Eh, la última fue en Ubuquí. Ubuquí también. Sí. Ya. O sea que esos fueron los últimos. Ubuquí. Sí, en Ubuquí. Ubuquí hay un lindo lugar, La Rosada también. Nunca se fueron ahí. No. Ahí tienen que ir ustedes. Ahí tienen que ir ustedes. Un hermoso arroyo después de bosque. Eh, y ahí tienen que subir por los árboles como los monitos. Eh, a los jóvenes les gustan eso. La verdad que cuando era que nos fuimos en el campamento de Ubuquí. Sí. Viste que se realizó en un cerro. Y nosotros nos fuimos en un ómnibus grande. Ya. Donde no podía subir el cerro. Ahí, 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 ahí. Y tuvimos que dejar el ómnibus abajo y... Alzar las cosas sobre el hombro. No, venía una camioneta y ese no tenía que subir y bajar, subir y bajar. Algunos tuvieron que caminar. Claro. Porque habían lugares donde la arribada era extremadamente grandísima y teníamos que bajarnos todos para que la camioneta no pueda tumbarse ni nada. Así. Imagínense. Bueno, esas son las lindas experiencias que... Sí, eran lindas experiencias la verdad. Así es. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ya estamos con los jóvenes. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo desde Hernandarias en esta oportunidad. Seguimos invitando a todos ustedes, queridos papás, queridas mamás, pero sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, para que conozcamos todas las cosas maravillosas, hermosas. Tantos jóvenes que tienen proyectos y sobre todo que están haciendo un camino también de crecimiento. Todo esto nos ayuda a hacer un crecimiento espiritual, porque el espíritu significa esa fuerza y esas ganas de vivir y de hacer el bien a los demás. Solamente quisiera terminar, como siempre, con la palabra del Señor, desde San Mateo capítulo 25. Ya todos sabemos más o menos esta cita bíblica muy interesante, que dice así, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los rebaños. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabritas a su izquierda. Entonces el Rey les dirá a los que están a su derecha, Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. O sea, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa, si ustedes me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Bueno, es interesante, ¿verdad? Continúa esto porque después le van a preguntar, Pero Señor, ¿nosotros cuándo te vimos de esta manera? ¿Y qué es lo que les responde el Rey? En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos hermanos míos, me lo hicieron a mí. ¡Qué lindo! Y esto es lo que hoy estamos compartiendo nosotros, queridos amigos. Esto es lo que la Palabra de Dios nos trae. Y ustedes, queridos jóvenes, justamente con este compartir, el estar en grupos, el animar, el ofrecer un camino espiritual, un camino de entrega y de generosidad, significa sobre todo hacer lo que Jesús está diciendo. Esta es la forma como nosotros damos de comer, de beber, de acompañar, de vestir al mísero, como ustedes quieren ahí, misericordia, ¿verdad? Ustedes son jóvenes con la espiritualidad franciscana y sobre todo con la gran misericordia que es de Dios. Y nos despedimos, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.